Yo, este es Manny Montes Quiero que el mundo se entere Somos los más buscados por el enemigo Quiero que el mundo se entere Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, búscame, aquí estoy Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, búscame, aquí estoy Somos los más buscados por el enemigo Sé que me tienes en la mira esperando vela en la huira Porque sabes que tu garantía ya se despira Ya veo que por eso con tanta rabia tú me tiras Enviando siempre gente de tu alta energía De tu compañía, si no de los más buscados estás desesperado Vuelveme el suelo tirado, tengo en claro Mire cuál es tu objetivo, te me ha atrapado En tu carrera ya se ha vuelto vivo Pero escucha bien y mantente No te dejes cuantelos ni potente A ti te revientes con la escuela Escucha esto es más tu vuelo Tú con lo tuyo, tú con lo tuyo, yo con mi vaqueo que viene del cielo Quiero que el mundo se entere Somos los más buscados por el enemigo Quiero que el mundo se entere Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, búscame, aquí estoy Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, enemigo, búscame, aquí estoy Somos los más buscados por el enemigo A los más buscados lo buscan por derribar Doctor y a mí me buscan por derribar Poco a poco un imperio Cada vez que gana un alma les causo un corricor Y el motivo de buscarme entonces se torna más serio La manera de identificarme es fácil para ellos Simplemente ven mi frente que llevo marcado un sello Recregan a perseguirme en todo su escadrón entero Pero no pueden porque me cubre la sangre de que el corte Fue ramada en un madero hace más de dos mil años Los invitas son por la cual no pueden hacerme daño Manny Montes y doble impacto Reconocido en este ambiente Somos los más buscados Quiero que el mundo se entere Somos los más buscados por el enemigo Quiero que el mundo se entere Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, búscame, aquí estoy Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, búscame, aquí estoy Ejército de Dios soy yo, lo que doy para la victoria voy Quiero que el mundo se entere Somos los más buscados por el enemigo Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, búscame, aquí estoy Enemigo, búscame, aquí estoy Somos los más buscados por el enemigo Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, búscame, aquí estoy Somos los más buscados por el enemigo Enemigo, búscame, aquí estoy